Estas son las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Con música, danza y alegría se iniciaron las festividades de provincialización de Orellana. El pregón de fiestas, realizado el 24 de julio por las principales calles de la ciudad, arrancó aplausos de toda la ciudadanía. El colorido y la composición de carros alegóricos llamaron la atención de toda la población que se dio cita para celebrar juntos este décimo cuarto aniversario de provincialización. Instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales e instituciones invitadas dieron el realce necesario a este evento. Las mejores danzas y carros alegóricos recibieron incentivos económicos por su participación. Seguido a este evento, el malecón de la ciudad fue el escenario perfecto para fascinarse del desfile de concursos de canoas alegóricas o acicalar de chalanas por el río Napo. Mientras tanto, el cielo de Francisco Orellana se iluminaba con los juegos pirotécnicos, dando paso a la presentación de artistas nacionales e internacionales como Jay Álvarez, Hayat y Gerardo Morán, quienes hicieron cantar y bailar a todos los asistentes que disfrutaron del primer día de festividades de Orellana. De esta manera, se encendieron las festividades de provincialización. Estas fueron las buenas noticias del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana.